el primer tema que tenemos para hoy por sus votaciones es el marketing que está haciendo mi hoyo en la venta a él cuando incluyen un personaje o algún sistema nuevo en una venta de un videojuego esto pasa bastante normalmente el personaje entra y ya hay cosas que están pensadas para que el personaje haga no quiere decir cambios que le van a hacer al personaje y que aún así lo metieron en la venta como está vale esto con ya me ha pasado de una manera bastante exagerada si se fijan en las primeras que yo tuve era el tema de la elemental que la elemental tenían nueve segundos de cooldown y si han visto el vídeo que deberían haberlo visto ahí explicaba el por qué tenías que coger ese asqueroso que da el de electro para poder mantener esto entonces era un cambio muy obvio o sea era un cambio que tenía que ocurrir vale era algo que iba a suceder porque si no hace cero la verdad que el personaje era una mierda entonces han ido bufándola luego le meten otro bufo luego le meten otro bufo y todos son bufos buenos estos son buenos cambios no son cambios de decimos esto le cambiamos no 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 son todas mejoras y mejoras además muy claras y muy bestia y ahí es donde está el punto sea si ahora cogieran a ganjo y le bajarán en uno la vida máxima vendríamos a decir que han feado a ganjo y que ahora ganjo es una mierda y si al revés y si al revés ahora cogemos a ganjo y le sube en uno la vida o en uno el ataque o en uno lo que tú quieras digamos que lo han blanco fado y que ahora está rota no verdad pues esta esa es exactamente la ilusión que ellos quieren crear o sea vamos a ver tú sacas el personaje esto es un personaje que como yo voy diciendo ya como no sé un mes es un target de ventas ellos saben que este personaje va a vender entonces lo ponen a esta altura no a esta altura si estas son las expectativas lo ponen a esta altura entonces qué es lo que hace la gente la gente como dije aunque el personaje sea una mierda que esto se lo escriben ustedes por disco va a intentar defender la muerte y decir que es la polla entonces van a empezar a llegar los detractores y la gente que no tiene filtro y que va a decir que el personaje está roto entonces lo que ocurre es que el personaje lo van a ir subiendo esto fortalece los argumentos de la gente que la va a defender pase lo que pase y debilita las quejas de la gente entonces esto lo que quiere es una ilusión de que el personaje va a estar roto simplemente porque es una mejora que sinceramente sinceramente la iban a ser igual si verdad ahora hablaremos del sobre todo último cambio que es el que más me ha extrañado a mí ahora explicamos por qué pero esto es algo que he visto bastante paso lo mismo con raiden paso lo mismo con a ya acá que también le subieron bastante en ataque se acuerdan de ya acá también hicieron lo mismo cuando ese hubiera sido el ataque base que acabaría la verdad es que es bastante interesante entonces qué fue vamos vamos a volver a repasar todo lo que pasó con ya es primero arreglaron algo que era obvio la elemental luego hicieron este cambio que ya se ve aquí que es lo que habíamos mencionado que es fortalecer el c2 que como ya he dicho esto es algo que ellos hacen para hacer que los jugadores pasen esa barrera de no pagar así pagar y que a partir de ahí sea más fácil que esa gente que ya metió dinero lo vuelva a hacer fortalecieron el c1 el cual ya era fuerte entre comillas y el c6 le pusieron algo que vendía de puta madre que en el 60 por ciento de ignorar defensa vale que más aquí hay algo que gracias gracias a soda que me lo corrigió que me lo dijo porque lo leía al revés leí que esto era el skill damage y esto era el tenko lo que bufaron no fue no fue el daño inicial fueron los tres pasos que vienen después y ese cambio es importante porque esto partía de 530 y algo y ahora 600 por 100 eso es un 70 por 3 un 210 por ciento más de daño esto hace un 1.800 por cien sólo las explosiones se ponen un 2000 y bastante vale o sea es mucho daño vale con 2300 y han ido haciendo esos cambios que eran necesarios como dijimos este cambio súper importante aquí le bajaron el rango que era muy estúpido pero aún así lo bufaron y lo que a mí me ha sorprendido que dije que vamos a comentar el tema del ataque base en general los personajes a distancia esto es algo no ya del game sin es de todos los juegos en general aunque siempre la cannes tiene menos sentido tienen estado más bajo debido a la ventaja del rango no es decir si nosotros ponemos dos personajes llama los equis vale pon tu jutao tenemos jutao y jutao ranger es lo mismo pero ranger que lo que sucede que la jutao ranger no va a estar expuesta a la misma cantidad de daño que la jutao mede entonces es lógico que tenga mejores estados defensivos y por el mismo motivo la jutao ranger va a estar pegando siempre mientras que la otra jutao tendría que estar moviéndose acercándose a los enemigos y todo ese tipo de cosas sin embargo el dps de esta sería estable entonces también es normal que tenga menos daño que alguien que tenga que acercarse primero y tenga que jugarse el pescuezo eso es algo muy común vale en los videojuegos entonces que han hecho con ya ya tenía 600 y algo de defensa y unos 11k de vida que no eran demasiado y tenía 200 lo voy a buscar unos 260 de ataque aquí tenía 264 de ataque base 682 aquí y aquí 11.284 pues la han subido de 264 a 340 el último cambio si mal no recuerdo el último cambio de ayaka también fue éste en esta base ¿por qué hacen esto? ustedes se creen que no tenían todos los cambios para meterlos de golpe en serio en serio ellos dijeron bueno hoy subimos hoy subimos hoy le cambiamos esto y esto mañana le cambiamos esto pasado le cambiamos el ataque los stats y luego le bufamos el ulti aunque no fue en ese orden específico pero fue algo así en serio no se creen que eso es así obvio que no se aclaró que hay cambios de balance que ellos ven el rendimiento de los personajes que ven la respuesta de la gente de la beta pero después lo sacan pero piensen que ellos van con un diseño predefinido porque si la gente me viene a decir a mí que yo entiendo que hay gente que lo diga no pero eso es que escucharon a la gente de la beta bueno entonces también escucharon los problemas que tenía yo y Mika en la beta también escucharon los problemas que tenía Sense en la beta si nosotros decimos un argumento para algo nos tiene que valer para todo pero no nos vale para todo ¿qué es lo que sucede? que esto estaba claro ya que iba a ser así porque nuevamente YAE es un target de venta entonces en lugar de sacarte el personaje aquí te lo sacas aquí y empiezas a bufarlo para que la gente diga oh le han subido el 80 de ataque base oh le han bajado el cooldown de la elemental a menos de la mitad madre mía esto estaba calculado no había forma de comerse las rotaciones de YAE si no tuviera este CD esto está todo pensado esto está todo pensado entonces no se dejen engañar por este tipo de cosas no digo ni siquiera que Miojo lo haga a propósito si es que me da igual que la verdad es que sí lo hace a propósito pero esto es algo constante y es algo que ya no es de Miojo per se es algo de nosotros que hemos enseñado las cosas y nos ponemos mega bufo a YAE un personaje que no ha salido pero lo están bufando nuevamente esto era intencionado que fuera así pero decimos que la están bufando ¿sabes lo que quiero decir? o sea pero realmente el personaje no ha salido así que quizás quizás este es el personaje no sé si me explico ¿vale? entonces yo no sé qué bien están ustedes yo creo que es bastante claro esto sucede una y otra vez no se dejen influenciar tan fácilmente cuando ven los cambios de balance son muy brutos los cambios han sido muy bestias o sea han sido pero un salto absurdo como jamás he visto ¿por qué será? piensen también ¿por qué será? quizás ya iba a ser así escuchando a Fenix fue una víctima de miedo entonces ya que por sus bufos caen redonditos y tratar de sacarla con constelaciones por eso siempre les digo que bueno por eso a veces son muy pesados diciendo que no son bufos porque están ahí y es sobre todo por este tipo de cosas porque nos hacen pensar cosas que no son ¿vale? y lo segundo es yo siempre recomiendo mira si alguien quiere tirar por constelaciones primero que son personas que sepan que van a jugar entonces bueno pues tú lo sacas o bueno primero lo pruebas si está convencido lo vas a sacar lo sacas y luego ya ves si quiere tirar por constelaciones o sea no está mal que quieras tirar por constelaciones y más bien que un personaje va a ser un pepino entonces mi pregunta es ¿los de mí son personajes pollo porque sí? ¿cuáles son sus estrategias de mí en cada caso? a ver al final tú piensas que hay gente que sabe lo que está haciendo entonces piensas que esta gente tiene su estrategia entonces al final cuando yo les hablo de cómo ellos hacen las cosas soy solo yo intentando descubrir lo que hay detrás de lo que nos quieren mostrar o sea han visto los juegos de sombra o que se suele llamar la sombra china entonces que hay una luz y hay una cosa o por ejemplo hay un papel o lo que sea y hay alguien detrás haciendo cosas y tú ves esto ¿no? pues esto es un grupo de gente haciendo cosas y yo que desde fuera viendo te digo entonces claro al final yo tengo mis limitaciones entonces el porqué de eso puede ser por un montón de motivos acostumbrar a la gente a que haya personajes que estén a este nivel y luego esos personajes que saben que van a vender ponerlos aquí para que la gente se flipe porque al estar acostumbrados a comer mierda cuando tú les pones un un kebab de ternera con salsa de yogur bien ricolino pues te lo juntas entre pecho y espalda puede ser eso puede ser puede ser no no te lo voy a afirmar sé que esto esto de hacer el marketing en la venta es algo que cada vez es más cantoso y gracias a Liv que comentó algo en el discord fue cuando dije hostia tengo que recordar esto porque lo estoy viendo mucho no solo lo que comentó Liv de que wow le voy a decir sino mucha gente entonces piensa que después de ya viene a Yato puede ser que Yato sea un target de venta es posible bueno y y y